Voy a venir al técnico, por favor, que me ponga el texto, el texto que me parece muy importante, pero hoy tengo una palabra muy especial, que habla acerca de Somos Uno, Somos Uno, pero a ver, a ver, yo no soy dominicano, yo no soy colombiano, pastor, yo no soy colombiano, el papá es, la mamá salvadoreña, yo no soy salvadoreña, tampoco soy chapí, terrible, pero, le hago una pregunta, ¿Este brazo es el mismo que este? No, este es derecho, este es izquierdo, ¿Este pie es igual que este? No, uno es derecho, ahora, ¿cuántos cuerpos ve usted aquí? Un solo cuerpo, chileno, dominicano, argentino, brasileño, guacho, paraguayo, lo que usted quiera llamar, todos somos de nuestros países y a todos los ama el Señor, no somos todos chilenos, argentinos, salvadoreños, peruanos, pero todos somos comprados con la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, fuerte ese aplauso, fuerte, todos fuimos comprados con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Existía un grupo de latino, con todo respeto, que se sentían europeos en América Latina, hasta que llegó la guerra de las Malvinas o las Falken Island Wars, que descubrieron que descubrieron que descubrieron que descubrieron que no eran europeos, eran sudamericanos y la vida les demostró que no eran lo que ellos pensaban. Desde el Cabo de Hornos hasta Alaska, todo esto, todo es un solo continente y todos somos el pueblo del Señor. Decía un dicho, mi papá decía que nosotros somos los verdaderos americanos, primero, porque los americanos que vivían aquí, ¿quiénes eran? Los indios, los indios, los indios, los caribes, los incas, los chortecas, chortecas y toda esta gente, todos ellos estaban aquí cuando llegaron blancos. Digo blancos porque eso incluye español, incluye portugués en Brasil, incluye anglosajones en Norteamérica y también francófonos en Canadá y en Rusia. Antes que llegaran los blancos a este continente, ya nosotros estábamos aquí. ¿Cuántas razas tienen los hispanos dentro de sí? 36 razas tienen los hispanos parlantes. ¿Cuántas palabras del español vienen del árabe? Miles. ¿Cuántas palabras del español aceptadas por la Real Academia son indígenas, indias, que pertenecen al español? Hay una multiculturalidad terrible dentro de nuestras razas, dentro de nuestras culturas, que realmente el único que ha podido romper las barreras, romper las diferencias, ha sido la sangre de Cristo nuestro Señor. Cuando era niño, mi abuela contaba las historias de los abuelos en España, de parte de mi papá, de parte de mi mamá, en Brancacho, en Italia. Y vivían hablando de Europa. Y yo nací en Perú, y me siento peruano, de todo corazón. Pero hay una cosa mayor que mi cultura, que mi idiosincrasia, que aún mi raza, que me aborda y me hace entender que hay un mundo superior, un macromundo, un mundo superior al mundo en que tenemos, que es el reino de Dios. Dios, yo quiero que ustedes entiendan que el Señor nos llama a ser unos. Dios nos llama a unirnos en medio de la diferencia. Yo estoy consciente que un hombre y una mujer que se casan del mismo pueblo, de la misma cuadra, fueron a la misma escuela, son amigos de que nacieron de niños y se divorcian. Gente que hablan del mismo idioma, o yo he visto hindúes casados con coreanos, 40, 50 años desde matrimonio, ¡guau! ¡qué terrible! ¿Qué tienen esta gente que han entendido que van más allá de lo que quieren, de lo que piensan, sino que se han unido para crecer, para progresar, para trabajar. Tenemos que unirnos, tenemos que aprender que somos uno, que estamos llamados a despojarnos. No, 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 los guatemaltecos somos mejores que los fulano, que los vengamos. Nosotros los salvatruchos, los salvadores de Dios, somos mejores que aquellos y que aquellos. Eso puede ser en el barrio, eso puede ser donde usted vive, pero en la casa de Dios eso no funciona así. Porque aquí, el único que puede decir que es mejor que yo, es Jesús. Porque Él murió por mí, me redimió, cambió mi vida y cambió mi ser. Nadie, nadie más. Y la palabra de Dios, anoche, estuvimos hablando un poquito, Juan, anoche lo gozamos, estuvo tremendo ese en la celda. Y yo sentí una presencia porque anoche le decía yo, usted no sabe las veces que yo soñaba con estar en la celda, en las casas de los hermanos. Y usted oía en la televisión, 10.000 muertos, 10.000 infectados en la verdad. Yo le decía a la mujer, apaga eso, chica, lo que me está quitando el gozo. Pero la gente como masoquista, todo el día mirando y todo el día, wow, que masoquista la gente, como se goza con eso. Por supuesto, no tengo que decirlo, todos ustedes saben que yo creo que hay, hay que cuidarnos, hay que mantener la distancia, hay que mantener, hay que usar guantes cuando pueda, hay que mantenernos. Todo eso yo lo creo, pero también creo que le estoy sirviendo a un Dios poderoso, un Dios que hace milagros, que sana a los enfermos, un Dios que cambia la vida del hombre y de la mujer. Un hombre, un Dios que hace la diferencia, un Dios que cambia al hombre debatido, embustiado, atribulado, deprimido y lo levanta en esperanza, con gozo, con ganas de luchar. ¡Aleluya! Y vamos a leer el libro de Juan, versículo 21, capítulo 21, versículo 20. Volviéndose, Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la casa que había recostado al lado de él. Y él había dicho, Señor, ¿Quién es el que ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo, Jesús, Señor, ¿Y qué le es? Jesús le dijo, sí quiero que el que hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino sí quiero que él esté hasta que yo venga, que a ti. Este pasaje, antes de culminar el capítulo 21 de Juan, para mí es muy relevante y le explico por qué. Hay tres de los apóstoles que han marcado los evangelios y las epístolas, que son el apóstol Juan, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Si usted observa los tres, usted va a notar que cada uno tiene una característica diferente. Tenemos un Pedro dinámico, un Pedro arrollador, cabal, como su nombre lo dice, un hombre de arrojo. Pero ayer estábamos estudiando en la célula y le estaba explicando, cuando le dice el Señor, Simón, hijo de Jonás. ¿Qué significa Simón? Simón en español significa arena, arena, Simón, arena. Le dice voluble, inestable, le dice cualquiera te puede moldear, cualquiera te puede mover, Simón, arena. Y Dios quiere un plan con el apóstol y para empezar lo primero que hace con él es cambiarle el nombre. En otras palabras, que Jesús tomó a Pedro y a su vida le puso cemento, agua y cal, santo Dios. Y lo puso firme, lo puso realmente donde él tenía que estar. No se preocupe, no pastor que yo soy muy blandito, yo no tengo esa capacidad, pastores. Pero, tranquilo, si estás como Simón, Jesucristo tiene el poder para transformarte en un Pedro. Agua, cal y cemento. Y usted va a notar aquel que negó a Jesús tres veces, aquel temeroso, deprimido, triste, traidor. Señor, usted lo va a notar en el día de Pentecostés, hechos capítulo dos, que Pedro se levanta y dice, esto es lo que el profeta dijo, que los postreros tiempos, derramaré de mi espíritu y no están borrachos. Guau, qué diferencia entre Simón y él. Mi oración en esta tarde, es que cada uno de los que están aquí en esta tarde, tu vida sea transformada, tu vida sea poderosamente transformada. Que entre ese valor, ese coraje, entre en tu vida la determinación de ser lo que Dios quiere que tú seas. En el caso de Puerto Rico, en el caso de Puerto Rico, en el caso de Puerto Rico, en los demás lo usan ese, hay bendito, como diciendo, pobrecito. Y eso no cabe en la vida del cristiano. No hay, hay bendito ni pobrecito. No hay diablitos. No hay pruebitas. Tentacioncitas. Tentacioncitas. No hay tal cosa. Lo que hay son pruebas, tentaciones, hay demonios, diablo, ataques, confusión, tristeza, que el pueblo del Señor sufre día a día. Y al encontrarte con Jesús, te da la oportunidad de tú transformar esa vida mediocre de Simón en pedro, piedra. ¿Cuánto le doy un aplauso fuerte al Señor, hermano? También, este Evangelio hace una revelación que me parece muy fuerte. Resulta que cuando Jesús muere, llega la noticia que ha resucitado, pues los apóstoles se compulsionan. Y usted sabe quién fue el primero que salió corriendo para ver si era verdad. ¿Quién fue? El apóstol Juan. Sale corriendo. Llega la tumba. Está abierta la tumba y el apóstol Juan se para en la puerta. Se para en la puerta. Y se queda parado. Se queda parado. ¿Y qué sucede? Dice la Biblia que el apóstol Pedro alcanzó al apóstol Juan, que estaba parado en la puerta. ¿Y qué pasó? Lo pasó. Y entró. ¡Pra! ¡Pra! Así hay muchos hermanos en la iglesia que llevan, pero están parados en la puerta. Qué bueno que me ven. No están comprometidos. A todos le tienen miedo. Esos son los creyentes Escubidú. ¿Cuántos se acuerdan de Escubidú? ¿Saben quién es Escubidú? Escubidú era un perrito en una caricatura que ¡Uh! A todos le tenía miedo. Con su amigo Shaggy. A todos le tenía miedo. ¡Escubidú! Y estamos frente a una multitud de gente incomprometida, irresponsable, parados en la puerta. Y déjame decirle algo más. Mira, no sé, hermano. Más respeto conmigo, hermano. Más respeto. Te estoy dando al hígado hoy. Te estoy dando al hígado. ¡Pap! ¡Pap! Pero Pedro, es impulsivo. Llega a la puerta del sepulcro. ¿Y qué hace Pedro? Lo pasa Juan y viene a entrar para Dios. Hermano, si usted no quiere trabajar, otro va a coger tu lugar. ¿Saben por qué? Porque la obra del Señor tiene que seguir adelante. Dios se va a glorificar conmigo o sinmigo. escuche, conmigo o sinmigo, o sea, está mal dicho, conmigo o sinmigo. Pero Dios nos da la oportunidad de ser un instrumento en las manos del Señor. el apóstol Juan aquí lo profetiza, lo dice claramente, no vas a morir. Está unido a una ciudad que se llama Efesios o Éfeso. los que han estudiado un poquito la Biblia se van a enterar que la ciudad más importante en la época de Cristo ¿cuál era? La ciudad ajá de Roma. Qué bueno, mira ese niño más inteligente. ¿cuál era la segunda ciudad más importante después de Roma? La ciudad de Éfeso o Efesios donde estaba la famosa reina aliana y donde el apóstol Pablo por supuesto tiene un tremendo revolución ahí pero ahí se convirtió un famoso filósofo griego que vivía en Éfeso donde había estaba lleno de sinagogas lleno de iglesias hasta el día de hoy todavía quedan ruinas y era una iglesia potente poderosa una iglesia dinámica una iglesia arrolladora que entraba y protegía y echaba para adelante y cuando el apóstol Juan salió de Palmos la iglesia de Éfeso se la llevó con ella parece que era menos peligroso que era Roma por eso se quedó en Éfeso pero los que la han leído la Biblia van a encontrar en el libro de Apocalipsis el mensaje de de Dios a las siete iglesias y le dice a Éfeso mira donde has caído porque has perdido tu primer amor oiga qué terrible mira donde has caído y qué pasó con esa iglesia rodeadora esa iglesia dinámica cayó en el detalle cayó en el conformismo hoy le llaman nominalismo religiosidad eso es un peligro que tenemos que tener cuidado de no caer en la religión el evangelio es una experiencia personal con Dios el evangelio es una experiencia personal repito el evangelio es una experiencia personal usted y Dios que le permite comunicarse le permite entender su palabra le permite experimentar la vida profunda en el evangelio y Éfeso es el lugar donde el apóstol Pablo llegó y les dijo habéis recibido el bautismo del Espíritu Santo y los espéselos le contestaron ni hemos oído hablar qué barbaridad hermano ni hemos oído hablar pero cómo puede ser una doctrina tan profunda y tan importante de la Biblia ni la habían escuchado que Dios los ayude y que tengamos cuidado de no caer en la religión que tanto criticamos la religión aquella la religión no vaya a ser que tú también tengas tu religión que seas un evangélico disfrazado imagínese otro hipógeno perdón se me escapó otro hogar tenemos que tener cuidado de entrar en la palabra del Señor y vivir el reto de que somos cristianos usted sabe alguien dijo pastor aquí faltan muchos hermanos y yo le dije pues llámenos hermanos dale una llamadita oye que te pasa por qué no veniste puede que esté enfermo puede que esté en una necesidad nosotros tenemos que aprender que tenemos que entrar a ser parte del amor del Señor la Biblia habla de los frutos del Espíritu cuáles son los frutos del Espíritu amor paz paciencia benignidad son formas que Dios expresa en la vida del Hijo del Señor venga paciencia esa hermana llegó aquí como que que se cree hermanos eso no es bíblico la Biblia no dice que tú puedes hacer eso no te gustó ora para esa hermana ora por esa hermana no caigamos en las penalidades del mundo las cosas del mundo si porque hay gente que dice yo no bebo cerveza yo no fumo y el chisme hermano el chisme el chisme es pecado también ay ay y la Biblia y la Biblia no llamé necio hermano no llamé sacino no llamé aquí tenga cuidado hermano una vez en la iglesia de nosotros una hermanita dijo yo hermano mire el Señor me libre de esos pecados que son horribles yo nunca he matado nunca he asesinado terrible hermano el pastor tomó el altar y dijo hermana tiene razón esos pecados son terribles pero y que pasa con los pecados chiquitos con los pecadictos pecadictos la Biblia no habla de medidas de pecado todos los pecados son iguales no hay diferencia no es que hay que cuidarse de los grandes pecados sino de todos los pecados que no debemos hacer amar a los hermanos no pero hermano usted se ve muy serio pastor usted no lo ha visto como pasa ese hombre usted no lo ha visto como pasa ese hombre tranquilo hermano tal vez se ve feo pero no no quiere decir que esté bravo salud de los pruebes mi esposa y yo me acuerdo una vez hablamos con una hermana del bronquio y ella se puso tan cariñosa y que se yo le dije bueno en 20 años la primera vez que te veo leyendo le dije en 20 años y fue que la primera vez que yo hablé con ella después de 20 años y me di cuenta que era diferente de lo que yo pensaba no hermano trate salude a su hermano ore por él mire ven quien está sentado a su lado mire quien está sentado a su lado el martes usted va a volver a mirar ahí a ver si él está ahí si no lo ve ore señor tú sabes porque no vino tú conoces su situación tal vez no quiso perder la novela yo lo ayude hermano ay pastor es mi novela favorita ay ay pastor como voy a ir hermano ese es el día es el último día es la final pastor la final cuando Argentina jugó la final de fútbol en México el pastor dio una orden y dijo que no quería que nadie se quedara en la casa todos estábamos en la iglesia y el pastor estaba y en medio del culto nunca me olvido afuera de la iglesia gritaron gooooo y salieron aleluya dentro del templo aleluya aleluya chacho yo no soy tan extremista usted nunca me ha visto a mi atacando a nadie por esas cosas pero si quiero que usted entienda que si cuanto cree que Dios le ama a ver levante su mano cuanto cree que Dios le ama a ver levante su mano kids how many of you believe that God love you I want to see your hands shake your hands ok está bueno Dios te ama está seguro I do is your God love you está seguro y tú puedes amar a tu hermano ay pastor y a tu primo y a tu vecino cuantos años que usted habla con el vecino que haces con el amor que Dios te depara a ti que Dios te da que haces con ese amor no pastor yo lo tengo mi guardadito ahí ahí lo tengo mi guardadito no lo compartes eso se llama egoísmo tenemos que aprender a compartir el amor que el Señor nos ha dado estamos estamos haciendo unos análisis ahí en Fort Lee fue una señora con un montón de muchachos fajadas me dio pena porque salí estaba ahí ajetreada que iba a ir a buscar agua que se yo y le dije no hija tranquilo yo te llevo a donde vas al parque de la novena está bien tres muchachitos ahí y mientras iba manejando le iba testificando hablando del Señor le digo oiga caballero que lindo usted yo soy pastor y empecé a hablar desde el amor de Cristo de que el Señor la amaba a ella y a sus niños le regalé unos flyers le regalé unas películas le dio un librito en inglés para los niños para colorear le dije ahí está el teléfono de la iglesia si algún día quieren venir las puertas están abiertas eso es lo que hace el amor de Cristo nos ayuda a compartir y a dar a los demás por gracia lo que por gracia hemos recibido mire al hermano que está a su lado y digale que amo en el amor del Señor cuidado con los solteros cuidado con los solteros estoy mirando estoy mirando los matrimonios se pueden besar si quieren cuidado te amo el amor del Señor porque Dios ha sido bueno conmigo denme un aplauso fuerte al Señor hermano fuerte gracias al Señor voy a pedir a mi hermana Colina por favor Colina y el equipo o Colina sola como quiera le voy a pedir por favor que me ayude con la música los hermanos que van a tomar la santa cena escuchen hermano por favor esto es importante de este lado de la nave los hermanos que van a tomar la santa cena escuchen usted coge la santa cena y lo voy a pedir